Bueno, para todos, muy pero muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo Radio Deporte 7 Online esperando al invitado. Federico Cravero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un gusto volvernos a encontrar en este programa a través de Zoom con otro invitado para poder charlar con él, para poder conocer una historia grande dentro del fútbol, siendo jugador, ahora en la función de técnico. Bueno, pasaremos por diferentes momentos de la carrera de este invitado y siguiendo de esta manera, haciendo el programa de deportes que en algún momento lo hacíamos a través de la radio con mucha competencia deportiva, hoy en nuestra casa con invitados y recordar un poco aquellos lindos momentos. Ahí está, ahí está la bruja. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos la bruja. Hola, bruja, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Disculpe la demora. No, por favor. No nos vamos a enojar con un volante tan talentoso, amigo. Bueno, Omar, muchas gracias por la invitación y ahí lo muchacho. ¿Qué haces, bruja? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, Fede. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Con gusto de verte. Bueno, igual, igual. Gracias. Bueno, ¿qué estás dirigiendo ahora? ¿Belgrano, no? ¿Secta, séptima? Sí, hace dos años prácticamente estoy en Belgrano ya, en la sexta de la Liga Cordobesa. ¿Cómo es el trabajo con los más chiquitos? Sí, tienen 15 años ya. No son tan chicos. Están cerca del sueño que nosotros les llamamos acá en la estructura. La verdad que son chicos muy inteligentes y con muy buenas características futbolísticas. Así que es un trabajo realmente muy lindo que a uno lo apasiona, ¿no? Así que estamos ahí dentro de la estructura, muy contentos, ¿no? ¿Y son varios técnicos para una división? ¿O es solamente uno por división? Nosotros en la sexta de la Liga, que sería octava de AFA, tenemos un plantel de 35, 38 jugadores aproximadamente. Tenemos el Beto Fernández, que es el técnico de AFA, que él está con un grupo los días sábados y le toca jugar a AFA, y nosotros los días domingos. O sea que estamos, el cuerpo técnico de esa categoría sería el Beto Fernández, técnico de AFA, yo técnico de Liga, y el profe, Lucas Nieva, que está con nosotros dos. Así se maneja esa categoría. ¿Tenés? Brujita, ¿a los chicos de hoy se les empieza a exigir antes ciertas cosas o cada uno tiene su proceso de formación? Lo que pasa es que, para hablar generalmente, nosotros tenemos una estructura desde un coordinador que analizan cada categoría, que tiene un modelo de juego de grano, que le ha ido muy bien en inferiores hace mucho tiempo. Nosotros lo que hacemos en este momento, en la actualidad, con este tema de la pandemia y todo el virus que anda dando vuelta, que es algo muy preocupante mundialmente, nosotros lo que hacemos es estar cerca del jugador. Por intermedio de Zoom, por intermedio de un mensajito, por ahí los chicos que no se pueden comunicar, le mandamos un mensaje, lo llamamos, le preguntamos cómo está la familia. En estos momentos, yo creo que el fútbol pasa a segundo plano, lo que tenemos que hacer nosotros con un cuerpo técnico es estar cerca de ellos y de la familia, ¿no? Sí, seguramente. Sí, te preguntaba, fuera de este momento, que es realmente algo único que nunca se ha dado, le digo, al jugador de, cuando vos eras jugador de inferiores a estos jugadores, ¿por ahí los procesos se van acelerando? Sí, a ver, yo siempre hago una comparación, y es una comparación de lo que me tocó vivir a mí, no es la verdad, simplemente es solamente una opinión y una vivencia. Yo hice divisiones inferiores en Huracán de Córdoba, un equipo de la Liga Cordobesa, por muchos años en la Liga, es un equipo importante dentro de la Liga Cordobesa, pero nosotros no teníamos toda la información que tienen los chicos hoy. Hoy la información que tenemos está a un botón de distancia, para vos, para mí, para Omar, para cualquiera que quiera saber la metodología del Real Madrid, la metodología del Barcelona. Entonces nosotros que estamos a cargo, en este caso en Belgrano, lo que tenemos que hacer, más allá de saber esa situación, tenemos que capacitarnos para esa situación contagiarle al pibe, lo tenemos que motivar, ¿sí? Antes, muchas veces, lo que hacían es tirar una pelota, hacer un once contra once y jugar al fútbol. Después de eso, otro día, aisladamente, trabajaba en lo físico. Hoy en día, se ha evolucionado en distintas áreas del fútbol, y se trabaja globalmente, se trabaja con situación de juego real, lo más parecido a lo que el jugador vaya a enfrentar el domingo, ¿no? Bruja, ¿qué fue la asociación deportiva y cultural Colaso en tu vida? Porque para la asociación Colaso, la bruja, y ese plantel, si no me equivoco es 2012, 2013, que consigue tres títulos, evidentemente ha quedado guardado en un lugar grande de la historia de la institución. Sí, mirá, yo realmente, lo que pasé en esa institución, en ese pueblo, fue algo muy grande dentro de lo que uno vive, ¿no? Uno tuvo la suerte de jugar mucho tiempo el fútbol profesional, ir detrás de un sueño, por ahí lo hacía bien, por ahí lo hacía mal, pero iba corriendo detrás de esa pelota como cualquier niño que corre en un cativo, que corre en oliva, que corre en cualquiera de esos lugares donde están ustedes. La misma ilusión, pude jugar mucho tiempo el fútbol profesional con estadios llenos, tuve la suerte de salir campeón en primera edición, de jugar Copa Libertadores, siempre con la misma humildad y el mismo niño que uno lleva dentro. Tratar de disfrutar, más allá que la exigencia cada vez que vas creciendo, son mayores, lo mismo que en la vida, pero Colaso para mí significa algo muy importante, porque yo dejé de jugar profesionalmente, seis meses sin entrenar, sin nada, ya me había retirado, y me traen una posibilidad de volver a jugar en la liga independiente. Y la verdad que el primer día, obviamente, en esas ligas, muchos van jugadores de nombre como se les dice de vuelta, entonces muchos técnicos lo que hacen, y está bien que lo hagan así, o muchos dirigentes, dicen, no, vamos a probarlo un par de días, no probarlo futbolísticamente, sino ver cómo está, si está gordo, si está fuera de peso, si está fuera de ritmo, si viene con una lesión. Y yo me tuve que amoldar desde el primer día a esa situación, y a mí no se me cae nada por ir a ver, o a mostrar, decir, che, estoy flaco, estoy bien, estoy en ritmo, y como vi a algunos compañeros que estaban ahí, que eran amigos, que como que el plantel en su momento me dieron la gana de volver a correr detrás de una pelota. Y cuando digo correr, es tratar de hacerlo mejor de acuerdo a la cualidad de cada uno, no solamente correr y correr y correr, como se dice en la jerga futbolística. Colazo para mí me dio la ilusión de volver a jugar fútbol, me hizo sentir de nuevo un niño, y me hizo disfrutar del fútbol, porque por ahí, más allá del disfrute que tiene cualquier jugador profesional, hay mucha presión detrás del disfrute. ¿Viste? Por ahí la presión del ganar, de vivir en una burbuja, de estar día a día pensando, levantándote en que tenés que ser mejor, acostándote temprano, comiendo la comida que tenés que comer, sos un profesional elite, y todo eso lleva a un desgaste, que yo ya lo tenía y ya estaba cansado de esa situación. Y Colazo fue disfrutar de nuevo, volver y regresar a mi etapa de Huracán de Córdoba, jugar como me gusta, y con un grupo y un pueblo que nos acompañó, gracias a Dios, se dio lo que se dio. No sé si otro equipo, creo que había un Vélez en su momento que había hecho lo mismo, pero muy poco equipo hicieron con el fútbol que nosotros hicimos, salí tres veces campeón, ¿no? Sí, es cierto, en el fútbol de liga hay pocos ejemplos, los hay en campeonatos largos, allá por la década del 60, Vélez lo había conseguido, cuatro campeonatos, los campeonatos largos, esportivo, lo había hecho también en los años 80, bueno, y este tricampeonato de la Asociación Colazo, ¿quién te lleva a la Asociación Colazo? ¿Cómo se da el contacto? A mí me dijo Manuel León, que es muy amigo mío, que él jugaba de central, y estaba trabajando en Racing, yo cuando dejó de jugar al fútbol profesional, estuve en la primera local de ayudante de campo y técnico de reserva de Racing, de Córdoba, ahí tuvimos un tiempo, gracias a Dios nos fue bastante bien, de ahí empecé yo a dirigir, y ahí era el profel, entonces, porque yo a veces faltaba uno, yo me metí a jugar, y me dice, no, ¿qué le voy a jugar con mi hijo? Le digo, la verdad no tengo ganas, y bueno, después me empezó a convencer un poco, y allá fuimos con esa ilusión de lo que a mí me llamó la atención, era pueblo chico y nunca salió campeón, eso a mí me motivó de decir, bueno, a esta gente hay que darle algo, entonces, eso fue una motivación individual, ¿no? Gracias a Dios después se dio, muchas veces tenés esa ilusión y no se da, porque el fútbol nadie tiene la verdad, ¿no? Bueno, los colores de la camiseta son similares a ese huracán de barrio La France. Sí, la verdad que cuando yo me retiro, tuve esa experiencia en Racing, que me fue bastante bien, mientras estaba jugando en Colasso, yo era coordinador de huracán, empecé coordinando 120 chicos en las inferiores, armando escuelas de fútbol, potenciando lo que ya estaba, y cuando me fui, me fui con más de 500 chicos, coordinando. Ahí armé, acá en Córdoba es, vos tenés la liga zona de oro, que es donde juegan Talleres, Begrano, Instituto, Racing, Huracán mismo, Las Palmas, y después tenés la zona de plata, que juegan otro equipo, y después tenés la zona de bronce, que juegan otro equipo, hay como tres categorías. Cuando yo me voy, el último año, mi gran desafío era generar y armar dentro del club, un club, que gracias a Dios se dio. ¿Qué significa esto? Armar dos categorías cuartas, dos categorías quintas, dos categorías sextas, y así todo el club. Eso se llamó en su momento Huracán B, y participó de la zona bronce, de la tercera categoría en inferiores. Fue un logro muy grande, no solamente uno lo hizo, solamente con un montón de profes, gente capacitada, y mucho amor, porque son equipos que por ahí, económicamente, les falta mucho, y donde tiene que salir la impronta del técnico, del coordinador, del preparador físico, porque hasta por ahí tenemos que inventar cono, con un ladrillo, teníamos que hacer un ejercicio de una manera, porque había dos o tres pelotas, y teníamos cuarenta chicos, entonces había veinte que se iban con esas dos o tres pelotas, y el otro veinte hacíamos la parte física. Bueno, todas esas cosas ir variando, porque era lo que teníamos. Entonces, en ese momento de proceso de técnico, te vas haciendo crecer, vas creciendo a través de eso. Sin duda. ¿Dónde arrancaste Bruja en Instituto? Vamos a decir, ¿de Huracán fuiste a Instituto? No, yo tuve la suerte de ahí, de hacer inferior en Huracán, debutar a los diecisiete años, en primera, de la Liga Cordobesa, cuando en ese momento, la Liga Cordobesa era muy difícil, porque había libre de edad, y tenía los chicos de treinta y cinco, treinta y seis años, que ya habían tenido un recorrido importante, y esos pibes, lo agarraban a un pibe de dieciséis y siete años, y era difícil para el chico ese que recién salía. Por eso, por ahí antes, no había tanta reglamentación de sacarle edad, yo creo que los jugadores grandes, que le brindan un buen consejo, a las inferiores, a los chicos que van subiendo, que le muestran el camino como es, son muy importantes en las instituciones. Llámense instituciones grandes y chiquitas. Yo empecé en Huracán de Córdoba, como te decía, de ahí me fui independiente. Me vi un empresario, y estuve cuatro años allá, en Independiente, donde realmente me hice jugador de fútbol, porque yo te cuento, Omar Fede, les cuento, yo suponamente jugaba en la cancha de Boca, o la cancha de River, en tercera división, con contrato, y antes de ir a jugar, me comí un choripano, una coca, y me iba a jugar. Pero no era porque yo no, porque hacía mal las cosas, sabiendo, sino era porque no había tenido esa formación, que hoy en día tienen casi todos los clubes. El tema de la alimentación, del cuidado, entonces, yo iba a jugar, no sabía que iba a jugar contra Boca, en la bombonera, yo iba a jugar al fútbol, no sabía dónde estaba parado. A mí me sacaron a los 17 años de Huracán, me llevaron a una prueba de Racing de Avellaneda, en la cual no quedé, no quedé, me hicieron jugar contra la tercera EPL, me soplaban y caía a 200 metros. Era un flaquito que gambeteaba, jugaba bien, pero no estaba preparado para ese nivel. Entonces, después de eso, de esa negativa en Racing de Avellaneda, me prepararon seis meses, con gimnasio, con un protocolo importante, fuimos a Boca, e Independiente paralelamente. Gracias a Dios, quedé en los dos. Pero bueno, Boca, ¿qué te daba? Te daba la pensión. Y a mí me habían comprado, había un empresario atrás, me compró, y había hecho una inversión, Boca, chica, en ese momento, pero era una inversión en sí. Independiente me ofreció, comprame el pase, cuando me hagan el contrato. Entonces, fuimos Independiente. Ahí me hice jugar de fútbol. Yo tenía, Omar, 17, 18 años, y pensaba como un chico de 15 años, comparado con los chicos de Buenos Aires. ¿Me entendés? Es por ahí. Yo me toqué con, me choqué con muchas piedras, con muchas paredes, pero bueno, que me fueron forjando una personalidad, y obviamente, no dame por vencido nunca, de saber que nadie tiene la verdad en esto, y tratar de defender el fútbol que yo sentía. Bruja, jugando en tercera, ¿no tuviste la chance de ser parte del plantel de primera, del rojo, de Avellaneda, en ningún momento? Me hicieron, mirá, te cuento, me hicieron dos contratos profesionales, y me compraron el pase en Independiente. Pero yo, haciendo un análisis desde hoy, no estaba preparado psicológicamente, para jugar en Independiente. No estaba preparado, deportivamente, capaz que tampoco, porque en ese momento, la toma de decisión mía, no era buena. Yo jugaba como jugaba en el potrero. Entonces, no tenía una formación de jugador. A ver, ¿es bueno eso? Es genial. Yo amo los jugadores que tienen potrero, en cualquier posición. Amo, los defiendo a muerte, creo mucho en el jugador, pero por momentos, hay que jugar como, jugar al fútbol, y no a la pelota. Y yo era un jugador que jugaba al fútbol, a la pelota en ese momento. Capaz que eso fue lo que a mí no me dejó llegar ahí. Comparándote con Forlán, comparándote con Garnero, comparándote con Cambiazo, con Milito, todo eso era mi compañero. Es más, el otro día estuve hablando con alguno de ellos, y recordando viejos tiempos, tenemos un grupo también, y a mí me sacaron de la Liga Cordobesa, de un barrio humilde, y me pusieron allá, a competir contra chicos que tenían la misma edad que yo, pero que tenían 3, 4, 5 años de inferiores. Proceso, yo no lo tenía. Y para mí eso, hoy en día, más grande analizándolo, yo no estaba preparado, por eso no se me dio en ese sentido. Y con esa formación que tuve en Independiente, me vine a Instituto, y gracias a Dios, me fue re bien. Ahí yo sacó. Ya estaba preparado mentalmente, y de todos los lados, los aspectos del jugador. Y ahí, perdón, Independiente, ¿te presta a Instituto? ¿Te vende? ¿Cómo fue? No, yo en Independiente, como te decía, me hicieron dos contratos, imagínate Omar vos, estar viviendo en un barrio normal, como viví hoy vos, en una casa normal, algo tranquilo, y que te pongan en una pensión con 50 compañeros, tenés que comer esta hora, tenés que ir allá, es un cambio muy grande. Yo me encontré, cuando me hacen contrato, y te lo voy a contar, y me encontré en un semipiso, o sea, en un semipiso vacío, ¿no? En pleno Avellaneda, en el mejor lugar, semipiso. O sea, por piso había dos departamentos, uno de esos era los míos, cuando un pibe no tenía ni zapatillas, ni botines. ¿Me entendés? No estaba preparado. Gracias a Dios, las mismas señoras que hoy tengo yo, en ese momento era mi novia, yo me acuerdo del primer sueldo que cobré, me río, y yo a veces lo cuento en algún asado cuando te pregunten algo, cobré 1.250 pesos. Y lo primero que hice me fui a una plaza y me compré un kilo de helado para mí solo. O sea, yo no tenía una moneda, Omar, ¿me entendés? Y fui a través del esfuerzo y a través de mis ganas, sin darme cuenta muchas veces que iba detrás de la pelota, que iba a ser mi trabajo, que iba a ser mi pasión. Yo después de independiente me vengo a instituto, me vengo libre, me deja libre a mí el club. Me hace dos años de contrato, me compra el pase y después me deja libre. Entonces yo me tuve que venir a probar a la instituto. Bien, ¿se interrumpió un poquito ahí, Bruja? ¿Fede, vos lo tenés? Me vine a probar la partida en el local un día y me llevaba al millón a Chacoti. Ahí me vieron dos o tres partidos amistosos y bueno, me dieron el loquete. Ahí empezó mi vida en primera de vida. Sí, yo venía, hice tres o cuatro partidos del banco, en ese momento le enganché la cabeza arriba, un crack, un cuadrazo, que yo tengo relación hasta el día de hoy. Bueno, un partido, hice tres o cuatro partidos del banco, entré y gracias a Dios entré muy bien, los tres o cuatro partidos que fue el banco y justo él se lesiona o justo le sacan la quinta amarilla, no puede jugar, entonces me ponen de titular. Y ese día, bueno, tuve la suerte de hacer un gol y fue un lindo gol. Tiran un centro, la bajo de pecho, se me sale el arquero y le hice un sombrerito. Y bueno, ahí se me vino el niño encima, se me cayeron un par de lágrimas y la gente empezó a emocionarme bruja, bruja. Y ahí quedó, porque yo era peladito, de barbita, obviamente que el bolsillo no era igual que la bruja Verón, pero bueno, algo parecido tenía. Bueno, y el paso por instituto fueron cuántos años, Fede? Fue en mi etapa de inferiores, yo pasé tres, cuatro meses por instituto entrenando, que me dieron permiso en estos días que te contaba antes, en esto de ida y vuelta a Buenos Aires, a Boca, Independiente, pruebas de acá, pruebas de allá, instituto me estaba dando una posibilidad de entrenar. Y bueno, quisieron, obviamente, que me quede, pero en ese momento el empresario me dijo que teníamos que ir a Buenos Aires, bueno, uno hacía caso en ese momento y fui para allá, para Buenos Aires. en el instituto tuve un año, un año y me quedó esa espina de poder haber vuelto en alguna situación, porque a mí me fue muy bien el instituto, me tocó ir muy bien, la gente me quería mucho. Hiciste muchos goles en ese año en el instituto, no siendo delantero, pero tenían un gran equipo, estaba Mauricio Caranta, el Miliki Jiménez, el Bocha Maldonado, algunos que uno recuerda, ¿no? Era un jugadorazo, yo sacaba ventaja, porque yo al principio apenas salía, no me conocía ni mi papá, entonces todos los marcaban a Zarría, a Miliki, yo aprovechaba porque siempre quedaba algún espacio y me metía y tenía suerte de hacer goles, pero sí, jugaba a veces de volante por izquierda, después cuando se fue Zarría ya fue de enganche, pero mi puesto siempre fue el enganche, ¿no? Bueno, hiciste, hiciste, Omar, antes que nos vayamos de instituto, hiciste cuatro goles en un partido, ese año, ¿no? Contra Tigre, puede ser. Sí, nosotros tenemos que ganar sí o sí y tenemos que hacer muchos goles ese día y venía Tigre, me acuerdo que jugaba Franchipane, no sé quién era el técnico Tigre y bueno, yo siempre tenía las cábalas, ¿viste? Todos tenemos cábalas, voy al vestuario, prendo una vela, me pongo a rezar un poquito ahí en uno de los baños cerrado todo que no me viera nadie porque por ahí me daba vergüenza y bueno, salimos de la cancha y la verdad es que estaba haciendo un mal partido yo, estaba nervioso, era pibe, estaba nervioso, me rebotaba la pelota, no me salía una y bueno, por ahí haciendo buena jugada pero por ahí volvía, se me volvía a rebotar la pelota, sentía la presión de que teníamos que ganar y era mi primaya que ya tenía un campeonato encima creo, pero bueno, era pibe y me estaba forjando como jugador, y bueno, el técnico me iba a sacar en el segundo tiempo me iba a sacar porque no estaba haciendo un buen partido, pum, hago un gol, bueno, me dejó, después lo mismo, ya como que me sentí más tranquilo con el gol, empecé a hacer buen fútbol, después el Bocha Maldonado me da un pase, pum, hago otro gol, también me iba a sacar el técnico, no me sacó y así los cuatro goles y después lo último me terminó sacando y se reía el técnico y yo me acuerdo que lo dijo un abrazo y bueno, después tuvimos la suerte de ganar y clasificar, ¿no? ¿Quién era el técnico? Carucha Corti, Carucha Corti me hizo debutar en la misma. No, yo lo que iba a decir es que veo que acá nos deben quedar cinco minutos y si tenemos tiempo los tres, generamos una nueva y la completamos a la nota, yo anticipo este pedido. Vamos, no hay problema. Sí, dale. Bueno, cuando se corte en un ratito vamos a generar otra. Bueno, así que le hiciste cuatro goles a Tigre. Sí, en ese momento sí, bueno, tuve suerte obviamente que uno no juega solo, no esté ni esto. El equipo generó y me dieron la posibilidad a mí de hacer los goles, tuve la suerte de moverme bien, de tener ese pensamiento o ese segundo adelantado y tratar de hacer esos goles. Pero bueno, el instituto, yo quiero mucho instituto. Hoy estoy trabajando en Medrano, una institución realmente de ejemplo, pero uno, los cuadros donde pasó siempre quiere mucho porque se encarina y sobre todo, obviamente, que la gente me quedaría un montón, ¿no? ¿Cómo era el Carucha Corti? ¿Cómo es el Carucha Corti? El otro día hablé con él, creo que estaba en México cuando hablé. La verdad que era una persona muy simple, un técnico que con dos o tres palabras te decía y te explicaba lo que querías que haga para el equipo. De acuerdo a tus cualidades, no te sacaba de la cuna y eso lo aprendí mucho yo. ¿Qué quiere decir no te sacaba de la cuna? Si vos tenías cualidades de ir y volver por derecha y tirar buenos centros, jugabas por derecha. Si eras bueno defendiendo y era defensor. Entonces, esas cosas que hoy en día no se ven mucho porque hoy en día tanta información que tenemos que por ahí los técnicos nos confundimos mucho. Entonces, yo creo que la simpleza va ahí. Es saber que estamos dirigiendo un ser humano, una persona y tiene que ir a través del corazón ponerlo al lugar que necesite el jugador. Hay que ponerlo al lugar donde se siente cómodo, donde sus cualidades van a ser lo mejor posible para el equipo y para él. Entonces, a través de eso, de la simpleza, él nos armaba muy bien en la cancha. ¿Qué? Muy bien. Bueno, Bruja, ¿y de la gloria te fuiste para dónde? ¿Ya te fuiste fuera del país? Me parece. Sí, en ese momento tuve un problemita ahí con el presidente que me compraron en el pase legalmente pero que no me pagaban, que sí, que no, y de vuelta, algo muy largo. Y bueno, me encontré el quinto día de pretemporal en el instituto que no tenía más ropa, que tenía que firmar el contrato sí o sí. Obviamente, uno por ahí con 21, 22 años rebelde, no lo firmé porque no me convenía, me estaban, o sea, me daban un buen sueldo pero el pase se quedaba para el club instituto. Cuando yo había arreglado algo económicamente y habíamos firmado que me iban a dar 10 pesos, por ejemplo, y esos 10 pesos no estaban. Entonces, bueno, no lo firmé, que sí, que no, que después te lo doy y bueno, no tuve ropa, me tuve que venir a mi casa, le pedí a un dirigente que estaba ahí que me traiga a mi casa, justo estaba Huachipato de Chile haciendo pretemporada en Córdoba, el técnico era un campeón del mundo que también me enseñó mucho en esto, Oscar Garré, después me dirigió dos años, dos años y medio en Chile y me salió en los diarios en todos lados mi problema y entonces él me consiguió el número y me llamó y a los dos días estaba haciendo un amistoso para los chilenos, para Huachipato de Chile contra Talleres. Entonces, imagínate, el presidente se enteró, me fue a buscar la botica, el presidente de instituto, bueno, todo un lío ahí, todo bien hoy con Diego Bobato, todo bien, pero bueno, fue lo que pasó realmente, ahí me fui a Chile. ¿Y allá tuviste cuatro años? ¿Cuántos años en Chile, Bruja? afuera del país tuve ocho, nueve años en total, en Chile tuve, en primera división tuve cuatro, cinco años, después también pasé por Ecuador, por Venezuela y dos, tres años en Bolivia. Bueno, siempre, tuve suerte, siempre, decime, decime, Marta. No, hagamos, digo, las etapas, vamos por Chile, Huachipato, ahí donde jugás Copa Libertadores. No, 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 Copa Libertadores lo juego casi al final de mi carrera. Ahí perdimos dos semifinales, teníamos un equipo bárbaro y Oscar Garre, él había tenido obviamente campeón del mundo, Ferro, Grigol, tenía un formato simple, un formato donde la defensa pasaba a ser por momentos lo más importante de nuestro equipo y te daba tranquilidad a la hora de atacar. Yo era lo que percibía y lo que sentía. Tenía un movimiento defensivo firme, simple y te vuelvo a decir algo de lo de Ernesto Corti, simples, que yo eso lo tomo mucho hoy en día. Obviamente que trato de capacitarme en la parte de la dirección técnica, pero bueno, la simpleza tampoco te va a llevar a salir campeón, ¿no? Yo creo que yo salí campeón con técnicos que por ahí no eran grandes técnicos y después tuviera que salir campeón con técnicos que eran buenos técnicos y por ahí quedamos afuera en la semifinal con Guachipato con Arturo Salah que era un buen técnico y después nos clasificamos con uno de los mejores técnicos que tuve. El fútbol es muy rotativo, tiene muchas muchos vaivenes, o sea, pero bueno, uno obviamente tiene un estilo, ¿no? Ahí en Chile tuvimos dos años y medio, tres años en Guachipato, muy buena campaña, también tuve la suerte de hacer varios goles y después de ahí me pasé a Universidad de Concepción que también es en Chile. Bruja, cuando te vas afuera ya te vas, ya te casaste, ¿cómo fue la cosa en la conformación familiar? No, yo todos los años que jugué afuera siempre estuve con mi novia o mi señora. La única vez que no estuve fue en Mortero que fue un tiempo, pero bueno, por ahí pedimos permiso al colegio con los chicos y se venían que hiciera conmigo con mi señora. En ese sentido soy muy familiar, yo creo que el jugador de fútbol se tiene que rodear de buena gente, familiares, amigos, y elegir bien la novia o el novio que hoy en día está todo muy... La novia o el novio hay que elegir, pero hay que elegirlo bien porque son decisiones que no son fáciles, irte de tu casa, irte a otro país. Yo seguía siendo chico y bueno, seguía yendo para adelante, ¿no? Fede, es cierto que tenés un hijo que nació en Chile y otro que nació en Ecuador, ¿es así? Sí, mi hija que hoy tiene 16 años nació en Chile, mi hijo que tiene hoy 14 nació en Ecuador y mi hija más chica tiene 8 años y nació en Argentina, acá en Córdoba. Gracias a Dios, mi señora siempre me acompañó, por eso te digo que eso es muy importante, ¿no? el tema de la familia o el tema de mamá y papá que te acompañen, algún hermano o algún amigo de esos amigos que todos necesitamos. Creo que todo eso es muy importante para el desarrollo del futbolista. Allá en, perdón, de Chile saltaste a Ecuador, ¿a dónde fuiste? No, de Chile deportivamente hablando de los equipos, yo jugué en tres equipos, jugué en Guachipato, en Universidad de Concepción y en Deporte de Concepción, es lo mismo que jugar en Córdoba, en Talleres, Begrano, Instituto, lo mismo, pero obviamente los tres allá en Chile estaban en primera división, eran la misma ciudad y, por ejemplo, Deporte de Concepción tenía una buena convocatoria, tenía buena, mucha gente, Universidad de Concepción más o menos y Guachipato más o menos, pero ¿qué tenía? Guachipato era un equipo como Vélez, ponele, un equipo con una estructura espectacular, un complejo bárbaro, una disciplina deportiva terrible, los dirigentes, unos señores, vos imaginate que yo en el instituto cobraba con Le Cor, en su momento, Le Cor era, no me acuerdo, sí, sí, Le Cor, yo voy a Chile, era el 8 y me llamaban en mi casa, señor Bonjuan y tiene el cheque depositado, pásenlo a buscar por secretaría, ¿sabes? Yo estaba en Disney, imagínate, no estaba acostumbrado a que te paga el dinero, o sea, yo estuve, y volviendo a lo deportivo, pasé por esos tres clubes ahí, después de ahí me voy a, me voy a, a Ecuador, a Sociedad Deportiva Aucas, eso queda en la capital de Ecuador, en Quito, un equipo de la capital, también tenía gente, no era un equipo grande, pero era un equipo que venía ahí, en su momento era un buen equipo y también, lindo, lindo lugar, lindo predio, entrenamos ahí en un lugar bueno, la verdad que era crecimiento cada día, ¿no? Que uno iba tomando decisiones. y ahí haces un, ahí haces un parate, me parece, de irte por esos países vecinos y volvés a jugar acá a Argentina, talleres, después de, de, de estar en Ecuador. Después de Ecuador, creo que fue en el 2007, 2008, 2006, no me acuerdo bien, no son muy buenos para los años, pero sí, volví a, a talleres, y ahí estuve un año en talleres, también, talleres, un equipo enorme, ustedes lo conocen bien, de 8 convocatorias, lo mismo que de Granos, son dos equipos, junto con el Instituto, los más importantes de nuestra ciudad, que nosotros, yo siempre digo, estaba en la B nacional, estaba en la B, estaba en la B nacional, a mí el que me lleva fue, el técnico, estaba el técnico Zaporiti, que él tenía un hermano en Chile, que seguramente lo ayudaba a buscar jugadores, y me habían visto jugar en Chile, y bueno, de ahí me trajeron, yo en talleres no tuve, la verdad, como me fue en todos los equipos, no pude, tuve un año con un par de lesiones, que no eran lesiones grandes, pero eran lesiones que te dejaron afuera un mes, un mes y medio, hasta que vos te dispunto, y no pude tener esa continuidad, más allá que también la gente me reconocía mi estilo, eso lo sentí, el cariño de la gente, la verdad que, muy bueno siempre, pero no pude tener esa continuidad que tuve en los otros clubes, donde me fue bastante bien, es un espinita también, pero bueno. ¿Siempre con las 10 en las espaldas? ¿Siempre con el número 10? No, a veces las 15 las 16 también. La verdad es que siempre he tenido la suerte de casi todos los equipos donde jugué de jugar de titular, eso también es una bendición que he tenido, pero eso, más allá de las cualidades, uno se iba forjando mentalmente un poquito más fuerte, te vuelvo a decir cómo empezó la charla por ahí, uno al no tener una inferiores, que en el caso mío no tuve tan fuerte, de inferiores, no me prepararon para jugar al fútbol, sí me prepararon para la vida, ahí en Huracán uno está agradecido con la gente que estuvo, pero por ahí en ese momento, comparándome con lo que me tocó vivir a mí con chicos de la misma edad mía, en Independiente, yo pensaba como un chico de 14, 15 años, y ellos tenían 17, 18, y yo también, ¿me entendés? Yo, ellos ya sabían qué comer, sabían dar qué acostarse, sabían cómo después de un ejercicio cómo elongar, su toma de decisión a la hora de dar un pase, de leer una jugada mucho mayor a la mía, y eso era años de inferiores, que yo no tuve, yo tuve mucho potrero, más allá que hice toda mi vida en Huracán, pero era más potrero, ¿me entendés? Entonces eso me costó a mí al principio estar a la altura de algunos clubes importantes. ¿Y en talleres, si no pudiste jugar mucho, Bruja? En talleres jugué varios partidos, me tocó justo debutar de titular contra Instituto, como si hubiera sabido el técnico, yo creo que lo hizo mentalmente a propósito, también, cuando llegué, obviamente el equipo estaba armado, todo, empecé un par de partidos en el banco, y bueno, después me gané la titularidad. Debuté ahí contra Instituto, un clásico en el Kemper, que estaba repleto, me acuerdo, de un hermoso momento, y ganamos 4-2, y me tocó dar dos pases gol, y jugar bastante bien. Después también jugué dos o tres partidos, y me lesioné, me volví a recuperar, un mes, un mes y medio, dos o tres veces al banco, y gané de nuevo la titularidad, dos o tres, cuatro partidos, y otra vez lesión. La verdad que fue un año más allá que jugar en Córdoba siempre es bueno, en el momento de uno que es cordobeno, de hacer que sus amigos, de su gente, de su entorno, pero me quedó esa espina de no poder haber tenido la continuidad que tuve en otro lugar. Y de ahí volvés a emigrar, después de talleres te vas para donde, Bruja? Después de talleres creo que volví a Chile, creo que estuve un tiempo en Chile, después me fui a Bolivia dos años, ya tenía, cuando llego a Bolivia tenía, treinta y dos, treinta y tres años, por ahí, treinta y uno, más o menos. Y yo, y yo, más allá de toda esta historia, de toda esta, de todo este recorrido, de esta ruta de vida que te estaba contando, yo nunca podía, nunca había podido salir campeón, y yo me encuentro un día buscando club, en mi casa yo siempre venía y entrenaba de luna a viernes, cuando tenía vacaciones o cuando estaba en receso, o cuando estaba esperando alguna contratación. gracias a Dios, siempre tuve opciones para elegir, tampoco era el Barcelona y el Real Madrid, porque nunca fui un jugador como Messi, fui un jugador para mí, un buen jugador, y hasta ahí, para mí, desde mi humilde opinión. pero bueno, siempre tenía posibilidad de seguir jugando, y mientras yo entrenaba de luna a viernes, salía a correr para un lado, salía a correr para el otro, esperaba que te llamen, te llamaban, poca plata, y empezaba a negociar, un día a la noche me agarró un medio de nostalgia, me puse a analizar mi carrera, y me di cuenta que me faltaba un par de años para terminar y nunca había salido campeón. Y la verdad, se me cayó un par de lágrimas, porque uno trata de salir campeón, de hacerlo mejor, y yo venía de buenos campeonatos, de buenos rendimientos, donde había pasado, la gente siempre me quería, estaba con el juego de uno, y me había ido bastante bien, pero no pude haber salido campeón. No había salido campeón, entonces, medio como que me largo, yo ahora viene mi salario y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, mirá mi amor, me salió una posibilidad en Bolivia, me meto a internet obviamente, este equipo, estadísticamente, está peleando el descenso, tengo otra posibilidad que no es tan buena tampoco, y tengo miedo de terminar mi carrera y no salir campeón nunca, no tener esa sensación, entre lágrimas. Y bueno, y tomamos la decisión familiarmente de ir a Bolivia, un equipo de primera, Aurora, Aurora, y con la fe de tratar de salir campeón, pero vos te ponés a ver, la realidad era muy difícil, casi imposible, de salir campeón de un equipo que contrataba un solo refuerzo, que era yo, y que venía de pelear el descenso, y estadísticamente le costaba mucho. Y bueno, con toda esa información me fui para allá, el técnico era Julio César Valdiveso, un técnico que ahora está todavía en Aurora, que pasó por dos selecciones, una de ellas la de Bolivia, un técnico que como jugador fue un crack, fue un fuerte serie para mí, un jugadorazo, y él deja de jugar de enganche y automáticamente pasa a dirigir. Entonces busca un enganche similar a su característica, y Silvio Dulcich, el arquero que había estado en taller, el compañero, me pide un par de videos, me dice, están buscando un enganche con tu característica, él ya estaba allá. me cuenta un poquito y le digo, le mando los videos, y me dice, mira el técnico, quiere ver cómo estás vos, si no estás lesionado, va, mándeme los pasajes, le digo, yo voy. Y obviamente antes con toda esta situación media dramática que yo sentía internamente que necesitaba dar un poco más, y necesitaba contagiar a mi entorno para tratar de pelear una copa. Y bueno, cuando llego a Bolivia, me recibe el técnico, los dirigentes, firmamos el contrato, y empezamos con un equipo muy humilde, porque nosotros nos tocaba competir contra Stranger, contra Bolívar, contra Oriente Petrolero, contra el Blooming, todo equipo grande, son Boca, River, San Lorenzo, Independiente, y nosotros, Aurora era un equipo dentro de Cochabamba, era un equipo importante, también estaba Wisterman, son todos equipos que dan copas, que están acostumbrados a formar equipos competitivos, y nosotros era un equipo humilde, y tuvimos, empezamos a armar el equipo, el técnico empezó a dar su mensaje, empezamos a enganchar, a ser un buen grupo, que eso es fundamental para mí, y tuvimos 18, 19 fechas invictos de local, y salimos campeón, algo ilógico, la verdad, por eso uno por ahí es tan positivo y cree siempre en el jugador, la verdad que me tocó salir campeón, jugar la Copa de Libertadores, cuando hacía 6 meses estaba llorando, que no, nunca podía, nunca pude dar una vuelta olímpica, y ese fue mi primer vuelta olímpica. Bueno, seguimos dialogando con la bruja Federico José Bonciovani, este, está, de más de decirlo, que lo hemos hecho, vamos a ensamblar una conversación como, con la otra, porque el día lunes no pudimos terminar, y el día martes estamos tratando de redondear la nota con la brujita, este, habíamos, estábamos hablando de tu paso por el fútbol de Bolivia, si yo no me equivoco, y había sido a un equipo que peleaba el descenso, que estaba en las últimas posiciones y terminó siendo campeón. Sí, eso, no me acuerdo en qué quedó la nota cuando se cortó, en qué etapa, sí recuerdo y te hago un resumen que a uno se le caían las lágrimas porque estaba por terminar mi carrera futbolística, que era una carrera dentro de todo buena, dentro de mis cualidades, dentro de mis posibilidades, me había ido bastante bien en la mayoría de los equipos donde había jugado, pero no había tenido la suerte de salir campeón y por ahí cuando uno va terminando la carrera, la nostalgia de ese olor a vestuario que no lo sentí más, uno empezaba a pensar un montón de cosas, del esfuerzo y grupalmente que tenés que tratar de lograr para lograr algunos objetivos, sentía que no iba a tener la posibilidad de salir campeón, o sea, de abrazarme con un compañero y gritar dale campeón y me largué a llorar acá con nostalgia con mi señora, mi señora me dice ¿qué te pasa? y no, la verdad, analizando la estadística del equipo venía mal, peleando el descenso, estadísticamente no estaban bien los números, era esa posibilidad que era Bolivia Primera División o otra posibilidad que tenía por ahí dando vuelta y por ahí esa situación que uno tiene de buscar desafíos mayores, cuando digo desafíos mayores era altura, era la inciertidumbre de tratar de buscar y conocer otros lugares, agarré la maleta y decidimos abrazar a esa situación que teníamos y nos fuimos y la historia termina saliendo campeón a los 6 al año saliendo campeón dando 17, 18, 19 fechas invictas no me acuerdo bien y ganándole a uno de los equipos más grandes de Bolivia jugando la final me acuerdo el Flaco Ballero jugaba para ellos el Flaco Ballero que es Río Segundo un amigo ¿Jugaron con el Blumi? Claro, con el Blumi jugamos y tenían ellos tenían jugadores de selección tenían jugadores que eran importantes en el medio en el medio nacional de Bolivia y bueno me acostumbré a la altura no tuve ningún inconveniente y me pude abrazar a algunos amigos compañeros que hasta el día de hoy tengo relación y pudimos gritar de darle campeón cuando uno dice eso no es solamente el orgullo de uno ni el ego simplemente el esfuerzo de toda tu familia de tu papá de tu mamá que empezaron que te llevaron en colectivo a Huracán de Córdoba o sea uno redondea un montón de cosas cuando sale campeón y no solamente campeón en un torneo de bafa porque también me emocioné y se me cayeron un par de lágrimas cuando me tocó salir campeón en colazo porque uno cuando juega más allá que era Mateo todo lo que vos quieras la diferencia era muy grande pero uno lo siente de la misma manera créeme que es así capaz que uno es pasional porque ha vivido del deporte y vive para el deporte capaz que lo siento de esa manera por ahí el pibe que labura y comparte su tiempo jugando el fútbol no lo vive igual o capaz que lo vive mucho más que yo no sé es lo que yo lo que me pasó a mí ¿no? Bruja ¿qué está en relación con por ejemplo parte de este plantel del fútbol boliviano? Sí, sí tenemos un grupo de WhatsApp la verdad que nosotros hicimos hicimos historia ahí porque imagínate que que un equipo chico juegue contra Boca o contra River un equipo chico que si vos si ustedes son periodistas lo analizan estadísticamente que hacía seis meses se iba al descenso y que había traído un solo refuerzo o sea no había chance de nada porque esa era la realidad pero bueno uno también es cabeza dura soy muy cabeza dura en el sentido de de tratar de siempre los que están al lado de uno tratar de de convencerlo a través del ejemplo a través de la simpleza del fútbol a través de de que no hay imposible en el fútbol después te puede ir bien te puede ir mal esto es fútbol como dicen mucha mucha gente en el fútbol pegan el palo y se va afuera son malos pegan el palo y se va adentro son buenos yo no considero esa metáfora no estoy de acuerdo en eso porque tuve un montón de técnicos espectaculares que han dirigido selecciones y para mí eran buenos técnicos y en su carrera no han tenido tan buenos resultados entonces el fútbol es muy amplio es muy fácil hablar que Omar hizo un gol es buen jugador Omar erró el gol es mal jugador eso me parece que es mediocre para mí desde mi humilde opinión yo creo que el fútbol es muy amplio hay muchos técnicos muy buenos y que no han tenido todavía la posibilidad de salir campeón en primera división y son muy buenos o el mismo hoy en día en Argentina si lo ponemos a analizar futbolísticamente nosotros que somos futboleros o la gente de la liga que es futbolera hay dos corrientes en el fútbol que todos la conocen Menotti y la otra es Bilardo después nos preguntamos cuál sería la tercer corriente y el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino es Bianchi pero no creo una corriente no hay otro equipo qué equipo juega como lo de Bianchi no hay entonces no hizo escuela más allá que era un crack y un fuerte serie porque sabía manejar el grupo porque sabía elegir bien no estoy sacándole mérito a un tipo extraordinario una tercer corriente podría ser quién Gallardo hoy en día me cuesta creerlo una tercer corriente para mí es Bielsa Bielsa y sí creo escuela más allá que para mí a Bielsa yo le haría un instituto una universidad para que le enseñe fútbol me parece que sería mucho más productivo ahí que dentro de un campo de juego creo que es un fuera de serie es un estudioso del fútbol pero no comparto el no adaptarse al equipo desde este lugar desde esta humilde opinión o sea yo creo que el técnico tiene que ser tiene que tener como virtud el poder de adaptación tiene que ser la mayor virtud porque hoy en día no hay equipos de posesión solamente no hay equipos de ataque directo solamente hay equipos que lo tenemos que hacer por momento por momento te vas a tener que replegar para defender hay que practicarlo hay que hablar con el jugador y después de la charla ir al campo y realizarlo después de ataque directo lo mismo Omar el ataque directo no es solamente Omar vos mete un pase al espacio llega Fede tira el centro y listo ese es un ataque directo hay que explicarle al jugador qué es lo que es un ataque directo cómo se construye un ataque directo lo entendemos si no lo entendemos le volvemos a explicar una y mil veces una vez que lo entendió vamos al campo y lo realizamos entonces yo creo que Bielsa en el nivel que está para que te pueda pasar a vos Omar o a vos Fede o a mí en ese nivel vos podés elegir tu idea o sea me gusta jugar con tres puntas y el equipo te va a contratar no tres te va a contratar seis me gusta jugar con tres centrales rápidos y vas a tener nueve opciones en nuestra liga en nuestra Córdoba querida en nuestra Superliga diríamos de esta manera a la vez nacional también el técnico tiene que adaptarse y si no miremos los técnicos de los equipos grandes o miremos los técnicos de Córdoba entonces yo creo que es muy amplio el fútbol por eso yo creo que por ahí te dicen pegó en el palo salió es malo pegó en el palo entró es bueno no estoy de acuerdo en eso Fede en aquellos en aquellos años en Bolivia en los tiros libres que pateaste la pelota ¿doblaba? ¿cómo era? yo trataba de apuntar y pegarle fuerte de acuerdo a la distancia del equipo de acuerdo a la distancia del arco y obviamente si estabas recostado por derecha por izquierda a mí se me hacía más fácil hacer patear o tener más opciones se me hacía mucho más fácil porque será una cualidad que tenía los tiros libres frente al arco vos imaginate que estaba frente al arco del lado derecho que generalmente todos dicen que es para un zurdo a mí me gustaba que vaya por afuera la barrera y se vuelva a meter para adentro es mucho más fácil para mí que pase la barrera y que baje bueno pero sí la altura la altura ayudaba la altura ayudaba bastante ¿te costó adaptarte allá? ¿te costó adaptarte a la vida? a la vida no la verdad que soy una persona que tiene un poder de adaptación muy importante capaz que haya sido un trotamundo por el fútbol y eso me adaptó porque cuando empecé en Huracán capaz que en mi casa había para comer fiambre y comía fiambre y como jugador de fútbol lo mismo a veces tenía para comer bien me podía ir o me puedo ir hoy en día obviamente no en cuarentena pero cuando pase todo me puedo ir al mejor restaurante sentarme a comer con mi familia o me puedo ir con mi señora a comerme en la esquina un pancho o sea la verdad que a mí no me marca eso para mí la vida ni un estilo si me adapté la gente boliviana es muy buena y tengo muchos amigos también como vos me preguntabas recién Omar tenemos un grupo de whatsapp que nos comunicamos tengo técnicos amigos que están dirigiendo allá con el técnico que hicimos hazaña que es Julio César Valdivieso cada tanto hablo tengo un montón de relación es más el otro día me hicieron una nota porque se cumplía no sé cuántos años de esa hazaña y ahí me reencontré con otro chico que también había compartido vestuario y bueno un paraguayo también y con él ya está también en el grupo así que la verdad que más allá de haber salido campeón el grupo es bueno yo creo que después de la larga hoy con 41 años te puedo decir que es fundamental eso obviamente que hay grupos muy buenas personas que no han podido lograr algún objetivo pequeño o más grande pero yo creo que por ahí empieza todo creo que hay que ser buena persona es así no hay otra en esa y jugar libertadores fue por allí desde lo deportivo el logro máximo que has obtenido Bruja mira la verdad uno uno de este lado del mundo piensa jugar en una libertadora el torneo más importante y tuve la suerte y la bendición de Dios de jugar y te voy a decir una cosa uno cuando era chico yo tenía en mi casa a media cuadra una cancha de fútbol que estaba llena llena la cancha de fútbol al costado imagínate en una platea viste que la popular acá en la Argentina están atrás del arco la platea están en todo el costado bueno vos imagínate árboles enormes con un montón de hojas yo iba a jugar ahí desde los 5 años y cuando había viento iba a jugar mucho más porque me imaginaba de los 5, 6, 7 años que era la gente o sea yo imaginaba de chiquito que mi papá me tiró una pelota para que no moleste tanto porque era bastante inquieto a la cancha yo iba y jugaba 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 y después eso se me hizo realidad vos después de tantos años de tantos esfuerzos jugaste contra el gremio en una copa libertadores en cancha del gremio no sé cuánta persona había después jugamos contra el Aude Chile que bueno yo ya había jugado en Chile 5, 6 años conocía pero después jugamos contra Boyacá Chico también con el equipo de Colombia o sea fue una experiencia espectacular por eso yo cuando uno ahora me está tocando ser técnico de Belgrano una estructura muy buena muy grande muy bien organizada con gente muy capacitada y muy buenas personas en el club que me enseñan día a día porque esto es así se aprende día a día por ahí le cuento a los chicos cuando era coordinador de Huracán también le cuento que no importa de uno no importa uno de dónde sale yo creo que el sueño de cada uno de nosotros ustedes como periodistas nosotros como jugadores y después como técnicos o cualquier persona que nos esté escuchando de lo que vayamos a hacer en nuestra vida te gusta ser carpintero bueno trata de ser el mejor carpintero de tu zona te gusta ser jugador y trata de ser el mejor jugador de tu cuadra después de tu barrio después de tu ciudad obviamente que por ahí no se puede lograr todo pero si hay algo que me enseñó mi viejo trata de hacer algo pero trata de hacerlo a fondo o sea si haces algo y elegís algo hacelo bien o dentro de todo date todo ponés todo tu corazón tu pasión y tus ganas para hacerlo bien eso es lo que me dijo a mí en algún momento que yo estaba entre el estudio y seguí jugando el fútbol porque por ahí uno cuando es chico viste el colegio que te cuesta uno era medio inquieto y iba a entrenar o a veces no iba a entrenar y bueno mi viejo me agarró una vez simple muy simple él me acompañó siempre y era técnico de barrio y me enseñó un montón y ve muy bien el fútbol e hincha de junio reniega con junio así que me sentó y me acuerdo patente con la simpleza de un papá que no tiene coach que no tiene psicólogo nada simplemente con la simpleza de la vida me dijo hijo vos tenés dos cosas fútbol y estudio una de las dos elegí y vamos a fondo pero a fondo o sea si hay cinco días que entrenar vamos cinco días si tenés que hacer tarea vamos a hacer tarea y así fue así fue la verdad que con algo tan simple me marcó ¿no? bueno yo quiero preguntarle a la bruja si el enganche es un nueve con menos gol tirado atrás o es el diez que se metió más al medio porque había que trabajar mucho más la banda yo te doy vuelta a la pregunta yo te digo ¿qué es lo que es un cinco para Omar? es un cinco es un interno es un mixto es un volante por derecha lo ponen más adentro o es un volante por izquierda que tácticamente es más ordenado que un volante por izquierda y lo ponen por adentro yo creo que el enganche es el enganche el enganche no es el nueve retrasado ni es el cinco adelantado el enganche es el uno y el cero es el diez el jugador diferente que tenés que tener si lo tenés o sea nosotros los técnicos y yo me he hecho la culpa y el enganche y lo ponemos que doble nueve que extremo inventamos cosas que no hay que inventar no hay que sacarlo de la cuna al jugador yo en eso trato de defender mucho y no por ser enganche porque si hay un cinco tampoco lo voy a poner a ser el carril si obviamente nosotros que somos técnicos por ahí estás en un equipo no tenés mucha variante y vas a poner un jugador en otra posición eso se entiende y es natural que pase y está bien que pase y está bien que el jugador lo acepte para tener mayor posibilidad que sea polifuncional pero el enganche a Omar y Fede es enganche porque si a mí me hicieron un jugador de volante por ahí yo en un momento mira te voy a contar una anécdota en instituto año 2001 jugando en primera termino los primeros seis meses muy bien titular uno de los goleadores del equipo estaba Carlos Campanucci no sé si recuerdan que había salido campeón en BL bueno ahora anda no sé por dónde dirigiendo de ayudante de campo de pelegrino no sé creo que por ahí por ahí anda y hablando en el vestuario me dice él me quería hacer jugar de volante por izquierda y yo no quería además el otro día hablamos y le pedí disculpas después de mil años y me dice Fede va a tener que jugar de volante por izquierda delante de todo el plantel y yo le digo mire profe yo le voy a decir una cosa yo entiendo que usted quiera que yo juegue de volante por izquierda pero yo no me siento cómodo en esa posición porque yo tengo que replegar y tengo que correr casi hasta el lado del lateral y después usted y el equipo y la gente y yo mismo voy a querer ir para adelante y lo voy a poder hacer un tiempo pero el segundo tiempo no voy a tener piernas para yo estar lúcido de acuerdo a mis cualidades y yo me le planteé con 20, 21 años digo o sea yo te lo explico hoy un poquito más amplio que fue en ese momento en ese momento yo le dije mira yo no voy a jugar de esa posición porque no lo siento y porque no puedo no me molesta ni te voy a hacer tío si voy al banco y espero el lugar que espero entrar cuando vos creas conveniente él me agarró y me dice pero vos sos el cuarto o el quinto en todas las pruebas físicas que hiciste yo siempre estaba entre los primeros me dice vos lo podés hacer está bien pero en la parte mental no le digo tenía 21 años entonces yo pienso con esto te resumo un poquito no hay que sacarlo de la cuna al jugador más allá que en algún momento se lo pueda poner en otra posición pero el enganche es enganche yo tengo la suerte hoy en día te vuelvo a decir de estar en Megrano y gracias a Dios siempre tenemos ese tipo de jugadores que son distintos y que por ahí tienen un cambio menos en la parte de la velocidad hoy en día la velocidad está sobrevaluada desde mi punto de vista ojo es una opinión personal hoy en día vemos un jugador y cuando digo vemos me incorporo vemos un jugador rápido uy que bien ya lo dejamos después obviamente que se le enseña si un extremo que tiene buena gambeta capaz que ni lo gambetea si hay un extremo derecho o al lateral izquierdo no lo gambetea capaz se le tira largo y cambia ritmo y ya lo pasó está bien todo lo otro se enseña se enseña el central se enseña posición de cuerpo todo se enseña pero ya lo vemos en dos o tres partidos o de prueba y ya quedó ese pibe porque está sobrevaluado la velocidad hoy 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 ha perdido espacio el control el toque más allá que a todos nos gusta y lo practicamos lo practicamos analíticamente lo practicamos globalmente lo practicamos siempre pero no sé qué opinan ustedes hoy la velocidad está sobrevaluada yo lo que quiero saber si vos me podés decir si a futuro esto sigue así digamos que cada vez va a haber menos jugadores que tengan la pelota y más jugadores que corran para cambiar un poquito el aspecto pero es más o menos lo que nos decís sí Omar es muy difícil hacer futurología yo creo que el día a día nos está demostrando que cada vez se juega más rápido el día a día nos está demostrando que los profes se han capacitado mucho y muchas veces manejan no a los pibes de ahora pero sí a la gente mayor manejan un montón de situaciones que la gente mayor solamente no hace hace el curso y y ya con eso o vive de las anécdotas no porque yo juega acá no porque yo juega allá a ver yo aprendo mucho de la gente mayor no estoy hablando mal de esto de la gente grande porque creo que es más considero que los de antes jugaban mejor que los de ahora para mí para mí y no digo de lo antes de mi época antes antes que capaz que comieron un asado y se iban a jugar y se llenaba la cancha y se iba llorando la gente de ver tanto fútbol hoy no pasa eso está bien ahí son otros otros momentos otros tiempos lo que digo es que nosotros los jóvenes tenemos que escuchar a la gente grande que tiene experiencia y la gente grande que tiene experiencia tiene que abrir un poquito la cabeza y escuchar a los jóvenes con las cosas nuevas porque todo se va mejorando la parte física se mejoró la parte futbolística también se mejoró en un montón de aspectos no es solamente yo jugar al fútbol porque que tal frente tuyo sea un pibe o sea un jugador de primera división ¿cuánto le va a durar contándole anécdotas vos? una o dos semanas y después ¿qué hace? hay que prepararse para contagiar para motivar para enseñar no es solamente yo creo que en Córdoba tenemos gente que ha jugado mucho tiempo que es muy valiosa y gente que está saliendo que ha jugado y hay otra que no ha jugado que también es muy capacitada entonces tenemos el combo perfecto no es la gente de antes mejor ni la gente de ahora es mejor yo creo que los dos tienen que complementarse para hacer el mejor técnico de Córdoba y cuando digo Omar Fede la gente de antes jugaba mejor lo digo porque a mí me gustaba no sé si era verdad y ahora ¿hasta cuándo vos me preguntás vamos a jugar así tan veloz? y yo creo que todos buscamos jugar rápido y nos confundimos por ahí pero son los momentos que yo te hablaba antes nosotros no podemos hacer solamente entrenar de lunes a lunes ejercitación de posesión ataque construido y nada más no podemos porque ningún equipo de la Argentina tiene solamente para hacer eso oye el equipo cualquier equipo de la Argentina en primera edición andate en la liga andate en cualquier lado vos tenés que practicar todos los momentos el momento de repliegue el momento de un posperdida el posperdida para la gente significa vos tenés la pelota la perdés automáticamente tu equipo tiene que ir a recuperarla eso es un posperdida entonces no tuviste éxito en el posperdida pasa la línea de la pelota replega y espera son las dos opciones que vos podés manejar esas dos opciones se practican también y así para atacar ataque construido o ataque directo todo se practica entonces vos tenés que construir un equipo de momentos porque va a haber momentos que te van a superar y te vas a tener que defender y si no tenés no tenés éxito en un posperdida que lo tenés practicado tenés practicado la otra opción o simplemente no trabaja en el posperdida vos automáticamente tu equipo pierde la pelota replegas listo cerca del área tuyo ahí en mitad de cancha y salí de contra son un montón de estilos que puede hacer nadie tiene la verdad en esto pero te digo que hay que preparar equipos para todos los momentos de acuerdo de acuerdo a la cualidad de los jugadores que siempre son yo digo Omar Fede que los jugadores de fútbol son más importantes que el técnico para mí yo discuto mucho eso con muchos colegas y amigos y me dicen no porque vos tenés que direccionar porque sí nosotros direccionamos nosotros motivamos pero el más importante es el que está al frente no vos tenemos muchos técnicos que se creen más importantes que el jugador y están confundidos y yo te lo hablo como técnico no te lo hablo como jugador más importante de todo esto más importante que ustedes los periodistas más importante que uno como técnico que los dirigentes es el jugador de fútbol el más importante es el actor principal es así está bien está bien Bruja bueno repasando un poco tu carrera has jugado en primera división en la B nacional has ido a otros países jugaste Copa Libertadores viniste para acá estuviste en el ascenso llegaste a una liga del interior cuando te metes al vestuario y te estás cambiando para ir a la cancha esa sensación es la misma en todos lados la sensación antes de entrar a un partido importante a un partido importante sí esa sensación ese cosquilleo que se habla o que han escuchado ustedes muchas veces sí porque si vos no sentís eso me parece que te tenés que quedar en tu casa y hace otra cosa yo creo que sí Fede esa sensación sí obviamente que el entorno por ahí te hace rendir mucho más yo fui un jugador en mi carrera hoy con 41 años yo he hecho terapia estoy estudiando para coaches deportivos he hecho varios cursos para seguir aprendiendo ¿no? de esto se trata de seguir aprendiendo de escuchar a técnicos que dirigen en la liga de escuchar a amigos que dirigen en el barrio que no han jugado al fútbol como uno pero están mucho más capacitados que yo y que un montón porque lo escuchas hablar hablan bien porque lo escuchas plantear un objetivo y después lo ve a su equipo equipo de barrio y lo hacen bien de acuerdo a sus cositas entonces yo respeto a todo el mundo yo lo que te digo el tema de la motivación es fundamental y el tema de todo esto ustedes nosotros los jugadores los exjugadores los técnicos la gente que te paga la entrada o espera el domingo para ir a ver toda esa gente tiene pasión por el fútbol cada uno en su lugar el dirigente también entonces que hace mucho esfuerzo sobre todo en clubes chicos o sea para mí estar en el vestuario de colapso fue una regresión otra vez me decían los mismos colores todo que huracán y yo disfrutando mis últimos años entonces me agarraron una etapa como diciendo diciendo que bueno voy a disfrutar mi último año me abrazo a esta ilusión a este pueblo y tratar de salir campeón y de quedar en historia pero esto no se hace solo acá en su momento los dirigentes realmente los Raúles como le decía yo Rosy Cabero Freddy El Galgo toda la gente Lagarto para nombrarte alguno muchacho Morcilla también colaboraba todo todo para no dejar afuera nadie fue una comisión que a mí me enseñó mucho en cómo se hacen las cosas también terminando la carrera cómo se hacen las cosas porque por ahí después no fue todo color de rosa y ellos por ahí no tenían plata para pagarnos y venir a decirte che aguantame una semana pero no hay problema aguantame un mes no hay drama porque la gente iba y te decían las cosas en la cara y yo valoro mucho eso y más allá que nos cumplieron a mí y a todos los muchachos nosotros también cumplimos dentro de la cancha vos yo por ahí cuando iba mi viejo a verme o mi señora o algún amigo me decía che no vive nadie en Colazo estaban todos en la cancha un domingo o sea era impresionante ustedes lo han vivido también para mí fue un momento espectacular qué querés que te diga uno está bien como vos decís jugué acá jugué allá pero uno sigue siendo niño sigue siendo ese niño que te contaba antes que corre detrás de la pelota y hasta el día de hoy por ahí uno pide permiso ahí en Belgrano para por el momento hacer que yo lo llamo el día el día el día del futbolista por ahí le digo entre comillas que hacemos reducido que es el día de los chicos porque también son chicos y tienen que tener ese momento como jugar hoy en día se ha perdido el potrero y a veces hay que dejarlo jugar sin decirle nada controlar ganar espalda no hay que dejarlo jugar y que el impronto del jugador aparezca esa seña es porque no quiero que nos vayamos sin la chance de saludarte en el tramo final estamos recorriendo los últimos cinco minutos y quiero agradecerte todo bruja toda la relación que hemos mantenido desde siempre bueno bueno vos sabes me conocés me conocen bien creo que todo todo ahí la gente de la liga uno como se maneja te puede ir bien te puede ir mal pero creo que adelante del jugador adelante del técnico adelante de todo está la persona y la persona tiene que ser humilde tiene que ser transparente tiene que ser honesto y si vos sos honesto afuera de la cancha adentro de la cancha vas a ser honesto si a vos te gustan las cosas rectas y te gustan las cosas bien y adentro de la cancha vas a ser igual entonces yo creo que dejar un mensaje para los chicos de la liga independiente que sigan soñando obviamente ahora en cuarentena que traten de entrenar cuando cuando lo permitan de acuerdo a sus espacios pero que sigan soñando que sigan pegados al lado del deporte que es lo más lindo que hay y ojalá tengan suerte Fede Omar muchas gracias la verdad que a mí me hace muy bien hablar de fútbol y con un espacio que hemos hecho varias notas así que le agradezco de corazón y me han hecho pasar un lindo momento bueno se nota la pasión que tiene por el fútbol y como ahora ya habla como entrenador ha dejado de lado el futbolista ya habla mucho como entrenador pero siempre es mucho siempre es bueno escucharte bruja y repasar un poco todo lo que has vivido en el fútbol y todo lo que vas a vivir seguramente por allí llegar a esa primera como técnico y por ahí tenías una chance acá en algún equipo de liga porque no ya la tuviste pero por ahí volve si seguramente vamos a volver ese paso fue un aprendizaje la verdad un grupo bárbaro de futbolistas que hasta el día de hoy por ahí me mensajeo es más después de esa chance que yo tuve ahí de dirigir me reuní con otros equipos gracias a los jugadores que hablaron bien de mí y por eso te digo que hay que ser buena gente después pegar el palo salí pegar el palo y entra eso varía pero hay que ser buena persona ¿qué jugador de nuestra liga te sorprendió o te gustó? y yo te voy a hablar de lo que tuve cerca o sea yo por ejemplo el color rebola para mí era un jugador de otra categoría de colas por nombrarte uno para mí buena pegada cubría la pelota como ninguno buena gambeta corta buen pase corto buen pase largo buen panorama era un jugador para mí para jugar mucho más pero bueno a veces el destino te dice otra cosa pero el color para mí era un jugador así coincido plenamente coincidencia cien por cien y después hay un montón de buenos jugadores de buenos técnicos de buenos profes la liga se nutre mucho de eso y te da muchas enseñanzas y ojalá que bueno acá en Córdoba también empecemos a respetar un poquito a los colegas entre todos no esperar que pierda para ir a trabajar porque esto me parece que hoy vas a esperar vos y después mañana van a estar esperando por vos entonces hay que ser un poquito más respetuosos con el colega Bruja para cerrar ¿está bien guardado el premio que obtuviste aquí en la fiesta del deporte? sí obviamente y bueno ahora en cuarentena capaz que lo puedo vender nada gracias a Dios son premios que tengo ahí tengo que armar todavía un museito mi señor me tiene guardado muchas cosas así que la verdad que lindo recuerdo lindo recuerdo bueno simplemente abrazarte a la distancia Bruja que haría y saber que estamos en contacto de manera de manera casi permanente así que para seguir hablando de fútbol tendríamos que hacer tres reuniones en Zoom más porque estamos muy buenos en esto nos dejamos el cariño de siempre y estamos en contacto como te decía vamos a saludarlos para que los chicos aprendan y toda la gente que está viendo como se saluda ahora con el codo así dale ahí está nos vemos gracias que anden bien un abrazo grande chau un abrazo gracias que anden bien chau chau bueno así cerrando una nota brillante con la brujita Federico José Bon Jovani Fede nosotros también cerrando este Radio Deporte 7 de hoy bueno con una nota que tiene un montón de lecturas especialmente desde lo humano me parece que la bruja ha dejado como siempre varios mensajes sí y nunca olvidándose de dónde salió de esas cosas que sigue sintiendo a pesar de haber llegado a tocar sitios importantes como futbolista y bueno ahora transitando la carrera como entrenador y preparándose mucho para tener una carrera próspera lo veo muy apasionado así que seguramente va a llegar va a llegar lejos seguramente que sí Fede el abrazo cordial entonces nos reencontramos en otro Radio Deporte 7 online en cualquier momento en cualquier momento será Omar abrazo grande para todos gracias buenas tardes